A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas tardes. Hoy es 16 de enero del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presenta en el sorteo El Motilón número 9931. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el 7, a continuación 6, seguidamente 9 y terminamos con el 0. Ganadores con el superpleno 7690, ganadores con el pleno 690. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. Las citas a las 9 de la noche en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz tarde.